Ya saben donde venir por mi, le teme, piensan que va a poder contra mi, no puede, siempre andamos firmes a morir, la plebe, siempre zumbando en la concordia, ya saben donde venir por mi, le teme, piensan que va a poder contra mi, no puede, siempre andamos firmes a morir, la plebe, siempre zumbando en la concordia, zumbando, rolando, las viejas levantando, el gordo a sus tres se tiene a todos controlando, viejas de 18 ya se las anda pisando, vos sos carnalito, enséñales quien trae el mando. Y luego sigue flaco, ready pa' tirar un roll, siempre con troca del año, firme en la pasión colón, entrando en una acción, pa' no hay ocasión, cállate hocicón, que por más que ladre se respeta su decisión. Luego sigue reto, carnalito, ni respeto, quien en varias ocasiones no ha querido ver bien muerto, pero está despierto, eso no va a pasar, no va a pasar, y todos esos contras se la van a apelar. Abrete puto que llevo el coyote, con uno que te estire vas pa'l suelo y de rebote, bórgate un toque para que explote, el que quiera falle está listo pa' que se tope. Ya saben dónde deben ir por mí, le temen, piensan que va a poder contra mi, no puede, Siempre andamos firmes a morir, la plebe, siempre es un bandu en la concordia. Ya saben dónde deben ir por mí, le temen, piensan que va a poder contra mi, no puede, Siempre andamos firmes a morir, la plebe, siempre es un bandu en la concordia. Un saludo pa'l sí que no es necesario que explique, vive con los socorros, con nada que lo mortifique, que le gusta fumar en blon, tumbados en su cantón, las mujeres nunca faltan cuando sumen su trocón. Con él se va el bebé, directito pa'l calimba, se lleva su placa, su morena y tu azuquica, te mortifica, que es lo que te pica, verte chiquitita, te va lo que necesitas. Un saludo pa' toda la gente que le faltó, saludos, a todos mis homeboys, y ustedes ya saben pa' quién va, la plebe, putos, muérdalo bien, apela en la verga ojetez, que bien mierda. Un saludo pa'l sí que no es así.